Bien nomás, nuestro estilo de vida vuelve loco a los demás desean tenerlo de nosotros pero eso ya jamás será y la fea línea propia trae sin charolear claro quedó que el cabrón es cabrón sin andar dando explicación así somos nosotros puro comando perrón, bien tranquilón si se requiere podemos darle sanción vale más traer pintor y no fumar, sacarla, piensa en verdad que ocuparla y no traerla, digo eso jamás malicia hay se sabe bien que muchas lacras andan por al todos por uno, uno por todos, somos cinco, todos con el tipo algo bien y bien feliz con el socio, modo fresón en los andos las morritas se embocan si nos miran llegar al lugar servicio total, exclusividad, estamos bien preparados para siempre ganar en tatuado, firmes y en la chamba son muy pocos los que nos pueden igualar desde Juliacán hasta la ciudad de Guax, mi viejo la tinta sigue dando con papoyito la receta el poder, dinero y respeto tengo en mis manos, como ven mi nino y sus hermanos me enseñaron algo bien me sé mover, sin abusar de nadie, eso jamás se ve califaz, donde crecimos es la costa oeste la angelina, calle un vaya por las torres de barrio guax, saben que tal, nos enreden pues peligrosas esa ciudad familia, somos unidos, siempre estamos, no tenemos rival con envidias no contamos, aquí la lealtad es primordial y la palabra no se quebra, eso jamás todos por uno, uno por todos, somos cinco, todos con equipo algo bien y bien feliz con eso, sin modo presón en los andros las morritas se mojan si nos miran llegar al lugar, servicio total, exclusividad estamos bien preparados para siempre ganar les dice el tatuado todo tacuache que de mi cuenta las tiene que pagar